Un vole alegre, el maestro llegó, vamos a clase, el recreo se acabó, aplaudimos, uno, dos, tres, ¡qué divertido es! La escuela divertida Hola, ¿qué es esto? Esto es un pececillo ¿Y esto qué es? Es un pulpo ¿Qué es esto? Esto es una medusa ¿Y esto qué es? Esto es una estrella de mar Ya entiendo, hoy en el cole alegre vamos a hablar de los habitantes del mar, pero comencemos viendo una película de dibujos B, 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 U Hoy hace malo Todos los peces se han ido No hay nadie con quien jugar ¿Qué podemos hacer? Yo sé Vamos a llamar a Sirenita Ella siempre sabe, ella siempre sabe qué hacer Vamos a llamarla con las palabras mágicas ¡Viva, B, 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 U Por eso estamos atrapadas en casa! ¿Nos podrías ayudar con las diversiones? Por supuesto, con mucho gusto Vamos a decir las palabras mágicas juntas ¡Viva U! ¡Oh! ¡Es una piscina para las bolas! ¡Pero está vacía! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vamos a repetir las palabras mágicas! ¡Viva U! ¡Viva U! ¡Cuántas bolas! ¡Son tan hermosas! ¡Coloridas! ¡Tienes razón! ¡Vamos a nadar en esta piscina y correr por el labirinto! ¡Hajajajaja! ¡Viva U! ¡Jugar con las bolas es muy divertido! ¡Hasta mi pequeño delfín ha venido! ¡Hola! ¡También quiero jugar con vosotros! ¡Amigos! ¡Vamos a jugar y a estudiar a la vez! ¡Vamos! Creo que conocéis todos los colores del arco iris. ¡Claro que los conocemos, Sirenita! ¡Entonces podéis nombrar todos los colores de estas bolas! ¡Por supuesto! ¡Rojo! ¡Correcto! ¡Eso es! ¡Rojo! ¡Como una manzana roja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Amarillo como el sol! ¡Azul! ¡Azul! ¡Como el agua en el mar! ¡Verde! ¡Verde! ¡Como la hierba en primavera! ¡La hierba en paints! ¡Córpura! ¡Qué bonito! ¡El color de la ciruela! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Como una naranja! ¡Me comería una naranja ahora! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Venid aquí! ¡Bien hecho, chicos! ¡Habéis nombrado todos los colores correctamente! ¡Gracias por haber ayudado a mis amigos! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Qué bien! ¿Sabes qué es este sonido? Hoy en un cole alegre veremos el fondo marino. En el fondo del océano hay tortugas, estrellas marinas, delfines y esto es un cangrejo. ¡Mirad las pinzas! Y aquí unas preciosas caracolas. María, María. María, María. ¿Quién me llama? María, María. ¡Soy yo! María, María. María, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Yo tengo una idea! ¡Vamos a hacer figuras de animales con Play Doh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y dónde están las figuras? Vete a la tienda y cómpralas. ¿Cómo voy a ir a la tienda? Yo solo sé nadar. ¿No tengo pies? ¡Sin problema! ¡Eh! ¡Barco! ¡Barquito! ¡Ven aquí! ¡Ayuda Nemo! ¡Ja! ¡Qué suerte! ¡Vuelve rápido! ¡Qué suerte! ¡Vuelve rápido! ¡Oh! ¡Cuántas formas! ¡Ah! Hola, ¿cuál de todas te gusta? Yo quiero león, elefante y cocodrilo, ¿vale? ¿Y qué color de Play-Doh tú necesitas? Rojo, azul, rosa y naranja. Son 100. Aquí tienes. Gracias por tu compra. Vuelve pronto. ¡Adiós, adiós! Mira, ahí viene Nemo. Hola. María, mira lo que he comprado. ¡Oh, cuántas cosas! Esta figura, león, cocodrilo y elefante. ¿Cuál la primera? Vamos a empezar con el león. Perfecto. Lo haremos con dos colores. Yo haré el rojo y tú el azul. ¿Vale? Ya tenemos la cabeza. ¡Oh, ya hemos hecho un león! Siguiente, el cocodrilo. Lo vamos a hacer de rosa y naranja. Siguiente, el cocodrilo. Buen trabajo, María. Muchas gracias, Nemo. Y limpiamos el sobrante. Vamos a unirlo. Y por último, el elefante. ¡Oh, la la! ¡Listo! Aquí tenemos el elefante. ¡Qué bien! ¡Ya tenemos un zoo! Nemo y yo hemos hecho un buen trabajo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu color favorito? Déjalo aquí abajo en un comentario. Dame like y suscríbete a mi canal. Adiós.